Comenzaré con un resumen del melanoma oveal, que tiene muchas actualizaciones, pero muchos de nosotros no somos oncólogos, pero hay tratamientos en cuanto al melanoma oveal. Va a ser luego una charla un poco más práctica. Primero que todo, sabemos que hay tratamientos muy buenos para los melanomas subéticos posteriores, normalmente con la radiación, el 90-95% de los pacientes, a veces son tan grandes los tumores que hay que remover el ojo, pero el 1-125 es nuestro tratamiento de escogencia. La mayor parte en el Vasco Palmer es lo que usamos y en los Estados Unidos utilizamos la guía de ultrasonido, colocamos la placa y con esta técnica tenemos muy buena, un control muy bueno local, pero ustedes, a pesar de estas excelentes capacidades de diagnosticar y tratar el melanoma, la supervivencia de estos pacientes no mejora. Entonces realmente la fracción de pacientes que se curan son muy pocos y esto realmente es porque muchos de estos pacientes tienen una enfermedad preexistente, metastásica, micrometastásica, y aunque sea tratado en un principio del primero, a los años aparece y el paciente muere. Realmente los medios que hemos logrado para saber cómo determinarlo, hay un perfil de expresión de los genes en el cual yo trabajé, y yo lo desarrollé y se utiliza en más de 100 centros alrededor del mundo. Y realmente esto divide los pacientes dependiendo de lo que se encuentren ellos en clase 1, los que tienen un riesgo metastásico bajo, y un clase 2 con un riesgo metastásico alto. Y con el desarrollo de estos pronósticos y métodos pronósticos y que se consiguen muchos de los nuevos medicamentos, se ha descubierto que ahora hay una lista muy grande que está creciendo de medicamentos que tienen como objetivo tratar esta preexistencia de enfermedad metastásica, y hay muchas pruebas que se pueden conseguir hoy en día para estos pacientes con melanoma ureal metastásico, o un clase 2, y la lista crece mucho. Así que de antes no tener nada para estos pacientes, hace unos años ahora tenemos unos cambios muy grandes, y podemos mostrar que aunque este es un cáncer muy raro, es importante para la comunidad oncológica este tipo de melanoma. Y muchos de nuestros centros están ahora adhiriéndose a, como el Memorial Cancer, el Anderson, el Thomas Jefferson, y aquí en el Bascom Palmer, en la Universidad de Miami, queremos adicionar el centro de Sylvester para que sean pacientes de alto riesgo, o incluso los que ya tienen enfermedad metastásica de melanoma posterior. Así de que habiendo dicho todo esto, quiero hacer esto como una charla un poco más práctica. Así de que quisiera decir que por cada melanoma uveal hay por lo menos 100 y si no 200 pacientes con un nevus corrideo. Nosotros vemos a esos pacientes todo el tiempo, y cerca del 5 o un 15% de caucásicos pueden tener un nevus corrideo. La mayoría de estos no se convierten en un melanoma oveítico. Así de que lo importante es este grupo que vemos aquí en la mitad, que nosotros pasamos mucho tiempo preocupándonos por ellos, por saber si son lesiones en el límite o si realmente son nevus que se necesitan cuidar. Así de que podemos mirar aquí un análisis de los pacientes en un cohorte con los estudios genéticos que hemos hecho. Y realmente estimamos que los pacientes de clase 2 con esa firma mala tenían un 70-75% de riesgo de metástasis dentro de los siguientes 5 años. Pero sin embargo, si ustedes miran a estos pacientes clase 2 con un tumor muy pequeño, tumores que están en casi que podrían ser un nevus pequeño o un melanoma, vemos como la supervivencia entre ellos es solamente, la tasa es solamente de un 12% mortalidad. Así de que la genética nos está diciendo cómo pueden salir estos pacientes, qué oportunidad podemos tener de modificar los pacientes y su supervivencia haciendo una intervención más temprana. Si hacemos en estos pacientes de tumores clase 2, cuando tienen sus tumores y los podemos curar antes de que se diseminen. Así de que el resto de la charla quiero hacer algo como una revisión más práctica, de cómo distinguimos un nevus coroidal benigno de un melanoma pequeño. Así que podemos empezar una terapia mucho más temprano en estos tumores pequeños y que pueden ser clase 2 y antes de que estos tumores maten al paciente si no los tratamos. Quisiera utilizar una mnemotecnia basada en el nombre del Dr. Gass, que es un doctor que trabajó en el Bascom Palmer por muchos años. Fue el primero en describir los factores de riesgo mayores para el crecimiento maligno de un nevus coroideo. Y iré por cada uno de estos características. Los primeros tres son factores favorables. Quiere decir que ha habido cronicidad que han estado ya hace mucho tiempo. Y los últimos son no favorables, son factores no favorables. Vamos a hablar de cada uno de estos. Si ustedes ven drusas alrededor del nevus es un buen signo. Probablemente hasta desde hace mucho tiempo, realmente no ha emergido desde hace muy poco. Si se ven características antiguas como fibrosis, atrofia, eso también es favorable. Y por último, neovascularización coroidal, que no es común como para remitir a un paciente como con un nevus. Y en especial si hay hemorragia, porque se piensa que si hay hemorragia hay una transformación cancerígena. Pero realmente esta neovascularización coroidal es por la irritación crónica del epitelio pigmentario retinal. Hablemos ahora sobre las características malas. Mientras más grueso, pues peor el pronóstico. Realmente nosotros artificialmente hemos creado como un espesor de cerca de 2 milímetros, como el límite entre un bajo riesgo y uno alto. La mayoría, si son mayores de 3, pues puede ser un melanoma. Así que ese espacio entre 2 y 3 puede ser algo sospechoso. Así que hay otros factores que nos pueden decir si es un melanoma. No, un pigmento de lipofuxina naranja es un signo malo. Y realmente si se utiliza la autofluorescencia podemos detectar y podemos ver ejemplos de eso. Si hay baja reflectividad interna o una zona muy callada e interna es un mal signo. Es más un melanoma que un nevus crónico. Mientras más grande sea, es mucho más posible que sea un melanoma. Y en la angiografía podemos mirar puntos calientes alrededor del tumor y eso es un pronóstico bastante malo. El fluido supratinal es uno de los, después del espesor, algo de lo más importante en mi opinión. Casi muchas veces puede ser logrado con OCT y con otros exámenes clínicos. Pero si hay algunos síntomas nuevos también como apotopsia, escotomas que no estaban presentes antes, pueden indicarnos que hay un tumor que está creciendo activamente. Así que quiero mirar algunas de nuestras modalidades de imágenes que hemos tenido. Algunas nuevas, algunas que hemos usado antes. ¿Cuáles pueden ser ayudarnos para distinguir la diferencia entre ese nevus benigno y un melanoma pequeño? Así que por ejemplo podemos ver un paciente aquí con un nevus coroidal que ha sido seguido por un retinólogo bastante bueno. Y de un momento a otro la lesión aumentó en su espesor. Y ustedes pueden verlo en el ultrasonido como si realmente hay una zona elevada de algo que anteriormente era plano. Y si el OCT hace, muestra como un aumento, se puede ver que hay una porción elevada como una de un desprendimiento del epitelio. Eso es algo crónico, es un signo crónico que quiere decir que el nevus ha irritado el epitelio alrededor y realmente hay un defecto epitelial. Así que podríamos pensar que este paciente no es un nevus coroidal de alto riesgo. ¿Qué tal de este paciente que habíamos hablado de lipofucsina? Y claro, la autofluorescencia nos puede ayudar, podemos ver ese brillo que hay en la autofluorescencia. Y sí, claro, este es un paciente que tiene una característica bastante importante de melanoma. Tenemos aquí otro paciente con pigmentación naranja. Podríamos pensar si fuera de alto riesgo, pero si hacemos autofluorescencia no vemos una alta autofluorescencia. Lo que vemos aquí es una drusa y ese pigmento naranja vemos que no hay autofluorescencia. Así que es solamente una atrofia del epitelio que tiene ese color anaranjado. Es muy difícil de distinguir clínicamente sin la autofluorescencia. Así que no es un paciente con un nevus de alto riesgo. Aquí podemos ver otro que ha sido seguido por mucho tiempo. Y de un momento a otro empezó a ser sintomático a un fluido. Y en el OCT se puede ver algo de fluido, pero si se hace una imagen más profunda podemos claramente ver que es una membrana nevuscular coroidal que hace que haya un fluido subretinal. Así que no es un nevus coroideo de alto riesgo, sino es una membrana con una actividad en la lesión. Podemos ver aquí otro caso donde la lesión tiene alguna elevación y clínicamente no se sabía si podría ser un fluido subretinal o no. Al hacer el OCT claramente se ve fluido subretinal y básicamente es una retina sana que está por encima de un espacio lleno con un fluido ceroso o subretinal. Así que es un signo de un pronóstico bastante difícil. Aquí vemos otro caso donde la retina estaba elevada sobre la lesión. Y podría ser un nevus coroideo de alto riesgo, pero en este caso el OCT nos muestra que la elevación retinal no es debida a la elevación de retina sana por encima de un tumor o de un fluido subretinal, sino que la retina se degeneró y ha producido una generación cística como una cavidad de retinosquisis, sino que es una característica crónica que es asociada con bajo riesgo.